Bueno, estamos aquí con el míster local, con José Chú Reverón. José Chú, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? José Chú, triunfo importante después de una derrota estrepitosa la semana pasada. Yo creo que este año va a ser un equipo importante como es el Fañavé, pero hoy el equipo vuelve a la senda de la victoria y con buenas sensaciones, ¿no? Sí, muy bien, la verdad. Por tramos del partido nos costó un poquito entrar quizás a los primeros 15 o 20, pero quitando eso creo que fuimos otros vencedores. Sí, en general fue bastante bien. En línea general estoy contento con el equipo, un trabajo de hoy. Sí, sí. Bueno, el equipo se adelanta con el gol de Diego a la salida de un córner. Bueno, Diego el pase que se ha ido al final lesionado. Sí, salió con alguna molestia en el cuadro. Sí, sí, sí. Se le notaba que ya estaba forzando para seguir. Ha fichado, por cierto, Euta Portillo. Yo creo que es un fichaje muy importante para el equipo. Sí, el pibe tiene ganas, el pibe joven, rápido, nos va a aportar bastante. El equipo, la verdad, José Yuque, yo, el Santiago Alteide quizás, cuando esta vez es un poquito más apurado, ellos han tenido unas buenas ocasiones para el empate. La Bisa tuvo una mano fundamental con el 1-0, que podía haber sido el empate. Y en la contra que nos cogieron, y a partir de ahí yo creo que otra vez volvimos a dominar, volvimos a crear. La temporada que tuvimos en la segunda parte solo tres claras, porque yo muy claras que fallamos. Y al final, bueno, te cuesta. En la última contra le dimos la puntilla y pudimos sacarlo bien. Sí, sufriste un poquito el equipo de la pega aparte, sobre todo para poder frenar a Tito, que hizo una muy buena primera parte, con bastantes ocasiones. Ya sabemos de la calidad de Tito. Tito ya no lo vamos a descubrir. Tito no debería estar en la categoría. Tito fue un consejero jugador y nos complicó bastante. Estamos de acuerdo. Como dices tú, la primera parte sobre todo se salió. Pero bueno, creo que nos supimos armar bien. Entre Adri y Diego lo cogieron bien. Cuando no había salido Adri, cuando no llegó. Néstor por delante lo tapó bastante bien. Y creo que supimos frenarlo. Bueno, estos tres puntos ahora importantísimos. Y ahora afrontar la salida la próxima semana, ¿verdad? A Guía y Zora. A Guía y Zora. Contra la Unión y Zora. Exacto. Partido muy importante. Y sobre todo a intentar revertir el equipo que la semana pasada, porque quizás no estuvo sobre todo en los primeros minutos, por lo que me han contado. Sí. En los primeros diez minutos el equipo el día estuvo bastante... Dormido. Dormido en ese sentido. Y ahí encajaron dos goles rápidos. Porque ya prácticamente lo que fueron los goles fueron en el tramo final, ¿no? Sí, nos pusimos el minuto 16. La semana pasada creo que fue el 16, el 18, 2, 0. Y cuando mejor estábamos en la segunda parte. Los primeros 15, 20 de la segunda parte que es cuando tuvimos oportunidad de recortar.